¿Dónde está Madiel? No lo veo ese guapo Hermoso Lindo, bello, bebecito ¿Dónde está Madiel? Vení a la mano ¿Dónde están los amigos del cumpleaños? ¡Feliz cumpleaños Madiel! De parte de todos tus amigos presentes Y de parte de la Hicoteca, Bonico Te amo, te presentes, mi hermano Muchas bendiciones Con mucho amor, mucho respeto Que lo pasé bonito hoy día, ¿listo? Ven a tu novio La novia tiene que estar aquí con el novio Venga, venga, venga Yo te grabo si querés, yo te grabo No quiero enamorar No me gusta el trabajo No quiero enamorar No quiero enamorar Vení con el año Madiel No quiero enamorar Pedí tu tres deseos Pedí tu tres deseos, Madiel Por favor, guardia Me la saca la vela, por favor Aquí todos somos chéveres La pregunta ¿Dónde están los amigos de Madiel? ¿Dónde están los amigos de Madiel? Un grito Por lo menos ven que la novia grite ¿Dónde están los amigos de Madiel? No Yo me he insistido por él En serio Ahora seco Se lo toma seco Se lo toma seco Madiel se lo toma seco Se lo toma seco Se lo toma seco Con la palma La novia Con la palma La novia seco Y seco Y seco Madiel seco Gracias por venir A Donico Discoteca Meneando la cadera Para un lado Para el otro Vueltita Vueltita Madiel Vueltita Madiel Date la vuelta La vuelta La vuelta La vuelta ¿Cómo suena? Se lo toma seco Madiel Se lo toma seco Por tu cumpleaños Por tu quince años Que le ayude Que le ayude la novia No Ayúdenle pues Ah no le va Chiquitino entonces Ah no No hay que Oye Tome Tome Ustedes también No pueden Evangelita Hermana No Que ven El amigo El amigo El hermano El hermano A su amigo Muy bien Que tome seco El amigo Que tome seco Gracias Madiel Guadalera Nicolito Muchas felicidades Mi hermano El año pasado No vinite Dice No Este es mi hijo Gracias mi hermano Muchas felicidades Por hoy Muchas bendiciones Pasalo bonito Un beso Un beso Por favor Al novio Un besito Oh muy bien Ay que fía Muchas felicidades Madiel Y con esto Terminamos Lo que pasa En Nico Solo en Nico Se disfruta Porque en Nico Hacemos Que tu cumpleaños Sea diferente A todos los demás De los otros boliches Gracias Por venir a Nico Y hacer tu reserva Con tan solo 100 bolivianos Baila para mí